Y vamos, 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 argentinos Puso el cuerpo por una causa, ingresó a la política cuando prácticamente estaba prohibido que las mujeres ingresaran en la política Ocupó lugares que siempre eran ocupados por varones Y hoy se cumplen 101 años de su nacimiento, el nacimiento de Evita Y para recordar este día, qué mejor que hacerlo con tres mujeres peronistas Tenemos a Cristina Álvarez Rodríguez, que además de diputada nacional y peronista de Alma Es la sobrina nieta de Evita, está Mayra Mendoza y Victoria Tolosa Paz ¿Cómo están, chicas? Muy bien ¿Cómo andan? Todo bien Cristina, contanos un poco cómo recordás vos a Evita Bueno, la recuerdo como una chica que fue muy joven siempre Ella murió cuando tenía 33 años, así que seguía siendo joven Luchadora incansable, revolucionaria, transgresora por trabajo Y dueña de esa incansable voluntad de justicia La búsqueda de la justicia y la justicia social, la justicia para todos Cris, tenemos un video del Museo Evita que nos gustaría compartirlo y recorrerlo virtualmente con ustedes Gracias Ahora que nos hemos conocido mejor Y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario La mujer del presidente de la república Que os habla No es más que una Argentina La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres Mujeres de mi patria Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación La ley que consagra nuestros derechos cívicos Y la recibo ante vosotras con la certeza De que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas El derecho de sufragio femenino No consiste tan solo en depositar la boleta en la urna Consiste esencialmente en elevar a la mujer A la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional Mayra es intendenta de Quilmes Mujer peronista y militante Me gustaría que nos cuentes un poco ¿Cuál es el significado de la lucha de Eva Contra el patriarcado desde su lugar en la política? Bueno, a ver Más que importante, fundamental Para la historia no argentina Sino también del mundo Creo que Todas las mujeres Sean de la ideología que sean Tienen que poder Reconocer Y también agradecer La posibilidad Del derecho A elegir Y ser elegidas Que nos dio Eva Perón Obviamente también la lucha de las sufragistas Creo que Esa realidad efectiva De la posibilidad Del derecho Del voto De las mujeres De invitarnos A la vida Y a la participación Política Es gracias a Evita Y que Mayor lucha Contra el patriarcado Que Empoderar Que invitar Que motivar A que las mujeres Participen Activamente Y sean Quienes Construyen Un destino Distinto Contra El patriarcado O en realidad A partir De De un proceso Político Mejor Con Las mujeres Dentro ¿No? Y eso Lo hizo Eva Perón A partir Del voto Femenino Pero también Invitando A las mujeres Con la creación Del partido Peronista Femenino ¿No? Me parece que Es la historia Argentina Una mujer Que le debemos Muchísimo Y hoy Sigue siendo Un ejemplo Para todos Nuestros días Para todas Nuestros días Que son de lucha Como nos enseñó Evita Victoria Y a ver Esto es un programa De jóvenes Y para jóvenes ¿Cómo andás? Y me gustaría Que nos cuentes Un poco ¿Qué legado Les dejó Evita A los jóvenes Del siglo XXI? Bueno Cata Yo creo que Para los jóvenes Primero Lo que más Nos impresiona A nosotras Que no somos Tan jóvenes Por lo menos Yo no me coincido Tan jóvenes Porque Son re jóvenes Chicas No, no Pero tenemos hijos Jóvenes Gris Yo por lo menos Mayra Tiene una niña Más pequeñita Pero Cris y yo Somos madres De niños Bastante grandes Adolescentes Que están Tracurriendo Justamente Me parece A mí Esta etapa De abrazar La política Y creo que Evita justamente Nos dejó Como legado Enorme El amar La política Como herramienta De transformación Y yo creo Que hay muchísimas Jóvenes Que sería impensado Si Eva no hubiese sido Lo que realmente fue Que marchan Y que abrazan No solamente Los pañuelos Sino las banderas De Evita Que van a los barrios Que se forman Políticamente Que leen La razón De mi vida Que sienten En definitiva Esas ganas De participar Y hacer política A partir De la gran conexión Que logró Evita 101 años después Como digo yo Estamos hablando De una líder Que en apenas Siete años Transformó La vida Política No solamente De la Argentina Sino De Latinoamérica Y pasó a ser Una líder mundial Por eso Creo que Hoy más que nunca Las chicas Del colegio secundario Que van a la escuela Es increíble La dignificación Que sienten Con Evita No lo sienten Quizás Con otras mujeres De nuestra historia Pero sí Con Evita En la cercanía De esas luchas Que habrá Yo evita Que hoy Son las que habrá Saneras En la búsqueda De la justicia social Y que nosotros Obviamente Entendemos Que Cristina Es quien más Ha expresado Con esa enorme capacidad De transformación De la vida De los más desprotegidos Ha puesto luz En todo caso A ese gran Andelo Que siempre tuvo Evita Que es Trabajar por los más vulnerables Por aquellos Desposeídos Y bueno Y hoy Anhelamos eso Esa enorme Escuentura Haciendo las mismas banderas Porque si hacemos eso Tenemos futuro Para rato Cristina Sí, hola Estamos hablando De los jóvenes Ustedes dicen A recién Victoria Decía Tenemos hijos Jóvenes Cuéntenle A esos jóvenes ¿Quién fue Evita? Evita fue Una mujer argentina Como cualquiera De nosotras Pero que decidió Construirse Y hacer de sí misma Una mujer única Irrepentible Excepcional Que dio la vida Por un pueblo Ella nació El 7 de mayo De 1919 En Los Toldos Y aún hoy Es un pequeño pueblo De la provincia De Buenos Aires Hermoso Rural Pero al mismo tiempo Con una población Maravillosa De trabajadores Y bueno Tuvo una infancia Con muchas penurias Económicas Llegó a tener Séptimo grado El primario Aprobado En aquella época Era el sexto grado Nada más Y a partir de ahí Se convirtió en artista A los 15 años Vino a Buenos Aires Vino a Buenos Aires La esposa del presidente Que es un honor enorme Para cualquier mujer Decidió convertirse en Evita Que era el puente Falleció Pero mi papá Y sus hermanos Y todas nosotras Que somos todas mujeres Las primas Lo sentimos casi Como un festejo De un pueblo El pueblo argentino Que la ama Intensamente Y los que no la aman La respetan Y la han reconocido A lo largo del tiempo También hubo tiempos En que nos pasí En que fue muy difícil Ser Evita Que fue muy difícil Ser familia de Evita Procesos militares No es de Estado Y también momentos Donde hubo Muchas críticas Por el género Por ser mujer Pero la verdad Que lo vivimos Como una fiesta Es como un día de fiesta Hoy en día del nacimiento Y en esta pandemia Que estamos atravesando En esta cuarentena Nos inspira Y nos da fuerzas Para seguir adelante Pero la vivimos Como todos los argentinos Recordando Acá está Leandro Que es historiador Y también les quiero Hacer una pregunta Chicas Hola, ¿cómo están? Buenas noches Yo quería consultar Digamos En base a todo esto Que estás contando A nivel familiar Entender Y ¿Qué pensarías O qué sentirías Que Cómo lo viviría Evita El día de hoy Con todo este movimiento De las mujeres Ver que La lucha femenina Por la que ella luchó tanto Llegó a donde llegó ¿Cómo se sentiría ella? ¿Se sentiría satisfecha? ¿Se sentiría que todo valió la pena? La veo a Mayra Con ganas de contestar Bueno Yo creo Me la imagino Evita Entre nosotros Y entre nosotras Y en las madrugadas Con la marea verde Sin duda Sin duda Se estaría Acompañando La conquista De nuevos derechos De derechos Para las mujeres Pero derechos Para todo el pueblo Como lo hizo Y acompañó Los derechos De los trabajadores En su momento Así que Sin dudas La veo A Evita Quizás Liderando Seguramente La conquista De nuevos derechos Como hoy Toman la aposta Las nuevas generaciones Que la verdad Yo me siento orgullosa De las militantes Más jóvenes Que nos acompañan En la militancia ¿Cande? Sí No A mí me interesaba Esto que contabas Del odio particular Que recibe Por ser mujer Que es algo Que también Se ve Y se sigue viviendo Con la figura De lo que es De Cristina Digo ¿Cómo creen Que se puede superar Un poco O visibilizar Que mucha parte De ese odio Es simplemente Por el hecho De ser una mujer Fuerte En la política Argentina Digo Venimos de una historia De mujeres Con mucha presencia En el campo político Y creo que eso Genera estas reacciones De amor Y de odio ¿No? Y es algo que también Pasa con la figura De Cristina Pero bueno ¿Cómo lo viven En tu familia? Cristina Te pregunto ¿Cande? La verdad que Lo del odio Por ser mujer Fue muy brutal Incluso Con su enfermedad Y su muerte Pensá que Mientras ella Estaba enferma De cáncer De útero Un cáncer Bien femenino Que también Nos da una señal A todas las mujeres Que nos tenemos Que cuidar Revisar Atender En el paredón Donde ella Estaba Agonizando Vivieron Viva el cáncer Pero luego de esto Las agresiones Por cómo se vestía Por cómo hablaba Por cómo actuaba Porque tenía Un carácter Insoportable Porque el otro En la cotidiana Del gobierno Mientras Duró el gobierno Hasta el año 55 Fue terrible Y luego del 55 Escribieron un libro Para que tengamos idea Que se llamaba Eva Perón La mujer del látigo ¿No? Y también Sacaron unas revistas Con 101 fotos Prohibidas De cuando ella Era artista Donde Vita Estaba por ahí Fumando Para fotos O que estaba Con alguna pollera Corta Que para la época Era terrible O hablando De su origen De ser una hija Ilegítima Todo se le ponía En la carga De Vita En la carga De ser virtual Por eso Sabemos lo que le costó Sabemos que no pudo ser Vicepresidenta De la Nación Como hubiera merecido ser Porque la sociedad Patriarcal Y la cultura Machista De la época Que aún hoy Perdura En muchas situaciones Y que Cristina Fernández Logró romper Por el voto popular Siendo la primera Presidenta en esta En nuestro país Por el voto popular Y por el mismo Espacio de representación Política Que el pelonismo Que Vita La verdad Que le costó mucho Le costó mucho A ella Le costó mucho A Cristina Y nos cuesta Mucho A todas nosotras Pero bueno Es el desafío A ser política Y agrandar el espacio Para que cada vez Seamos muchas más Eso Ay perdón Eso justo te iba a preguntar Sobre todo a Mayra Que aprovecho Para decir que te admiro un montón En cómo siguen viendo Esas trabas En el ejercicio De la política ¿No? Como si le siguen Machacando cosas Solo por el hecho De ser mujeres En posiciones de poder ¿No? Sí Lamentablemente Una Y nosotras Hacemos todo Todos los días Para que deje de suceder Pero también hay que reconocerlo Tenemos mayores dificultades Por ser mujeres Hay Distintas situaciones Que Todavía siguen Estando Como Ámbitos privados De los hombres Aunque tengamos Responsabilidades Muy grandes Como Es Una intendencia Ser diputada Ser funcionarias Nacionales Aún así Todavía Hay cosas Hay que decirlo También para que Se sepa Que tenemos que seguir Todavía Trabajando mucho Para terminar Con la violencia Machista Y la violencia Patriarcal Que no significa Solamente Como ustedes saben Violencia física Que puede terminar Con las peores Consecuencias La violencia Es psicológica Es económica Es mediática Y es política También Esto está Legislado Tenemos una ley Que es la 26.485 Que es una ley Que fue de vanguardia Hasta Admirada En Europa Pero que todavía Nos falta ponerla En práctica Porque con la ley No alcanza Pero sin la ley No se puede Y hace falta Que sigamos Dando esta batalla Cultural Contra La violencia Machista Que lamentablemente Sí Todavía se ve Se ve Pero bueno Vamos a seguir Trabajando Con la misma Fuerza Con la misma Energía Para poder Dar oportunidades Y seguir Logrando Lugares De decisión Y de transformación Ocupados Por mujeres Porque créanme Que hay un cambio De paradigma En las gestiones Cuando Son mujeres Somos mujeres Las que gobernamos Leandro Sí Y aparte También Tener en cuenta El hecho De justamente Que estaban Mencionando Que digamos En su momento En aquel 22 de agosto Del 51 Que la gente Le pidió a Evita Que sea presidenta O sea Se juntaron Junto al Ministerio De Obras Públicas O sea Evita tuvo su día De la lealtad También Y eso también Me parece importante Que bueno Después Por cuestiones De salud Por cuestión También Un poco Del patriarcado De la no ocupación Femenina En la política Pero bueno También Ese día Fue bastante importante La historia Del peronismo Sí Fue súper importante Yo justo hoy Recordaba Con una imagen Que veíamos El día Que Cristina Cuando era presidenta En la 9 de julio En ese edificio Emblemático Que está como En el medio De la avenida Construyó Con Santoro Esas dos imágenes Que hoy Son un ícono De la ciudad De Buenos Aires Y que es Dos evitas Una evita Que mira al sur Al campo Más popular A los más humildes Una evita Que mira más Hacia la ciudad Y hacia La zona norte A la zona Más juzgante Son dos evitas Una más tierna La del sur Otra más dura La del norte Pero es que allí Fue ese episodio Que vos contás El camino abierto El 22 de agosto Del año 51 Y fue el día Que ella Realmente No pudo consolidar Había dos millones De personas Que era más del 20% De la población Y que ella No pudo consolidar Esa lucha Que el partido Peronista Menino Que la CGT Y los trabajadores Habían querido Armar en todo el país Que era Que ella Fue la vice En esa fórmula De la patria Perón Eva Perón Pero bueno Las cosas llegan Llevan más años La lucha continúa Somos japones El tono de voz Expresarse Como hacen muchas veces Evita Como ha hecho Cristina Fernández De hecho yo me acuerdo Que cuando a Juana Zurdui La reconocieron La habían Que es una Es una Prócer Que de Bueno De hace mucho tiempo Por si no la conocen La habían reconocido Por su viril Valentía A una mujer Y es porque La valentía Era vista como algo Masculino ¿No? Entonces es que también Quitarle el género A la política Quitarle el género A todos estos atributos Estas actitudes Reconocer que las mujeres Son valientes Que las mujeres Pueden expresarse Y también Que pueden levantar El tono de voz Cuando da un discurso Que pueden ser motivadoras ¿No? Eso me pareció Súper interesante Vicky Tolosa Paz ¿Cómo ves esto Que está diciendo Elisandro? Que me parece Reinteresante Este punto de vista Bueno, Cata Creo que Creo que no es casualidad Que las dos mujeres En la República Argentina Que han sido Más bastardeadas Más denostadas Más castigadas En términos De quienes tienen La responsabilidad Casi monopólica De la construcción De los medios En la Argentina Fueron Evita y Cristina Y yo creo que hay Un punto ahí De mucho ataque Que tiene que ver Que han logrado Conquistar los corazones De millones Y millones A lo largo De lo ancho De esta patria Y que con la misma Virulencia Que enamoraron A las multitudes Y a las masas Han recibido El castigo Inédito Como nunca antes Ya contaba Recién Cristina Todo lo que le ha pasado Evita Incluso después de muerta Lo que costó Poder repatriar Incluso el cadáver De Eva Perón En la República Argentina La derecha Siempre se encargó De castigar Y también silenciar El daño enorme Haber destruido El palacio Donde vivió Perón y Evita Yo tengo Nietos que me preguntan Donde vivían Perón y Evita Y yo sueño Con poder contarles Donde hoy Está la Biblioteca Nacional Me parece mentira Que fue bombardeado El propio nido El propio nido de amor Del matrimonio Más trascendental De la política argentina Y luego lo pudieron ver Mis nietos Y mis hijos En el odio también Que recibió Cristina Yo anhelo Y cuando la escuchaba Mayra Me pone muy contenta Que Mayra y Cristina Y yo estemos acá Porque somos soñadoras Que hacemos política Pensando en cientos Y miles de intendentas O sea Ver la Mayra Hoy gobernar El distrito de Quilmes Con el amor Y la entregue Con un claro sesgo femenino Hace pensar En todo caso Que si hoy Evita Viviera Estaría Acompañando Las gestiones De las mujeres intendentas Legisladoras Diputadas Estaría dando batalla Por todo aquello Que todavía la política No logra Desterrar en definitiva Que es la pobreza estructural La indigencia Los desocupados Estaría en todo caso Acompañándonos Haciendo las ollas populares Mostrando esa enorme capacidad De organización del territorio Pero a mí me gusta Resaltar eso Que el odio Fue siempre Proporcional Al enorme amor Que han desplegado El largo y el ancho Y que hoy está vigente En la República Argentina En el mundo Así que Seguimos en todo caso Soñando con que Ese amor Si despierta odio No va a impedir Que sigamos construyendo Desde el peronismo Más mujeres Haciendo política Chicas Las tenemos que despedir Pero para despedirlas Primero Cristina Me gustaría que Le cuentes a la gente Si se puede recorrer El museo De manera online O no Sí Puede entrar A la página Del museo Y hay visitas Virtuales Pero bueno Los esperamos a todos El museo Depende de Cultura De la Nación Que era muy cerca En la Casa Italia En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En la Pinuto 988 Y cuando pase la cuarentena Los vamos a abrazar A todos Los vamos a recibir A todos Y a todas Y a todes Para que lo puedan recorrer Pero si no Online Museo Evita Y lo van a encontrar En redes Para disfrutar Y a disposición Acá Yo hoy estoy acá Como diputada nacional Del Frente de Todes Los espero Los recibo Para cualquier consulta Me encanta pensar juntos Aquella época Para pararnos En el presente Con más fuerza Ahí está Bueno Y para despedir Entonces me gustaría Que cada una Sí haga como una Reflexión final O lo que quiera Para recordar A Evita En estos 101 años Cristina Arranca vos Por favor Emoción Fanatismo Del bueno De ese que construye Y mucha esperanza Porque vamos a salir adelante Todos juntos Vicky Inspirada En Evita Y Inspirada en Evita En cada una De las compañeras Que hacen política En la República Argentina Yo sé que todas Hoy Nos conectamos Con ese amor Incondicional de Eva Y esa es la fuerza Que nos da mañana Estar en la calle Estar militando Estando al lado De aquellos En los que hoy Estaría Evita Al lado De lo que nos necesita De ese pueblo Que hoy nos necesita Así que con más fuerza Porque Evita Como dice Cristina Nos inspira Mayra Bueno Yo Pensaba Dónde estaría Evita Que me quedé con eso Y seguramente Estaría Al lado De los diputados De las diputadas De los senadores Y senadoras En este acto De justicia Redistributiva Que están planteando Que es el impuesto A las riquezas Para lograr Un acto De justicia Social Yo creo que Evita Estaría seguramente Ahí Y también Sepamos Todos Y empoderemos Hablando Hablando de Evita Que haya Que haya Muchas más mujeres En los centros De toma De decisiones Del poder No solo En el peronismo Sino en todos Los partidos Porque muchas veces Hay muchas mujeres En las bases Pero después Las fotos Todavía Están cortas De mujeres Gracias a las tres Por este recuerdo Que hicieron Hermoso De Evita Y les mandamos Un beso enorme Desde acá Desde el piso Un beso enorme Bien Nosotros nos vamos Una pequeña pausa Ya seguimos con más Quedate en casa Dale Ya venimos